Bueno, pues estamos comiendo comienzos de la primavera y bueno, pues hoy lo que quiero, a ver si tenemos suerte y podemos fotografiar y podemos ver, sobre todo estoy buscando tres tipos de aves, el pico picapino, el pito real o la bubilla, son tres aves pues que los nidos lo hacen en los troncos de los árboles y principalmente el pico picapino y el pito real. La bubilla muchas veces pues aprovecha estos huecos o estos nidos que dejan de otros años y bueno, pues lo aprovechan ellos para nidificar. Aunque si es verdad que bueno, pues como he dicho, estamos comenzando la primavera y bueno, la bubilla pues digamos que empieza su época de reproducción, empieza ahora en mayo igual que el pico picapino, pero bueno, tengo localizados ahí unos nidos de otra vez, un agujero y bueno, hoy traigo, vengo cargado con el high y nos vamos a poner, vamos a buscar, porque estos nidos los tengo, bueno, pues los tengo ya señalados a través del mapa, aquí en el móvil y bueno, pues vamos a ver si podemos fotografiar o podemos ver algún ave de estas, como he dicho, la bubilla, el pico picapino o el pito real. De hecho, bueno, bueno, llevo también unos días viniendo y sobre todo el pico picapino si lo está escuchando porque a ellos, digamos, para marcar su territorio pues empiezan como a golpear y sobre todo en las choperas que es donde más le gusta hacer los nidos. Con que, bueno, pues está la hierba fresca, fresca. Me estoy poniendo, me estoy poniendo los pantalones chorreando. Y vamos a ver si, bueno, pues si tenemos suerte, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver algún tipo de ave. Que no, pues bueno, pues seguiremos intentándolo. También, bueno, como he dicho antes, lo suyo es, a lo mejor, pues esperarme un poquillo más y venir lo que es en época de reproducción, ¿no? Pero, bueno, vamos a echar la mañanita. Y a ver, a ver cómo se da la cosa. Si tenemos suerte de ver algún tipo de ave de estas o, bueno, pues vemos cualquier otro tipo de ave, ¿no? También por aquí, pues suele andar muchos rabilargos, ruiseñón, en fin, ¿no? Por aquí, ahí se ha visto, ¿dónde está? La parejita, la parejita de Milano Negro. En los que me vais siguiendo, pues en otro vídeo, pues también por aquí, por esta zona. La pareja, aparte que ya lo he visto, los tengo ya también localizados. Está la parejita de Milano Negro, pues que están ya, pues ahí ya criando. Es una pareja que la tenemos aquí durante todo el año. Y la tenemos aquí, pues criando. Y la tenemos aquí, pues criando. La pareja, aparte que ya lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Bueno, pues ya está muy cerca, muy cerca. La pareja de él, eh, nido, de uno de los nidos, o bueno, de uno de los agujeros que hay en un tronco. Que, bueno, pues que tengo localizado. Vamos a ver, ahora. Tampoco tengo, tengo esperanza hoy de, no tengo mucha esperanza hoy de fotografiar. Pero bueno, a ver si lo veo, está aquí, no sé si es este. Está aquí muy cerca. Ahora, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser buscar un, buscar un sitio para poner high. Ya sea, aquí, donde está, aquí al lado de esto, o en fin, ¿no? Voy a ver dónde está el agujero. Voy a ver dónde está el hueco. Este árbol, que lo tengo ahí arriba, este árbol que tengo aquí, y está ahí arriba. Bueno, pues, se ve que es un agujero, digamos, reciente, y por la madera. Y vamos a ver si, si puedo poner aquí el high, o si no, pues, eh, me iré a los, a los otros dos. Que tengo también localizado. A ver si, a ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte y podemos ver algo. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si. Bueno, pues ya estoy dentro del high. Y, bueno, ahora lo que toca es esperar. Ya tengo Lo que es el agujero Ahí arriba Enfrente mía Tengo una visión buena Y bueno Ahora lo que toca es simplemente esperar Eso sí Esto no puede faltar Porque la espera Aquí la espera son muy largas A ver si tenemos suerte Y bueno pues Ese hueco que estamos viendo Ese agujero que estamos viendo en el tronco Pues puede ser A ver si es de alguna de estas aves Que estamos Que estamos intentando ver Intentando fotografiar También puede ser que no sea De ninguna Ave Y puede ser Algún otro tipo de animal De tal manera Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Pues Bastante tiempo A ver si tenemos suerte Y podemos ver algo Que no Pues lo seguiremos intentando De momento De momento Me voy a tomar el café Ahí lo tengo Y lo tengo aquí también En pantalla En la cámara Y bueno De momento Como digo Vamos a tomarnos el café Solito A ver si tenemos suerte 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 ya parece que tenemos ahí unos visitantes, unos curiosos la verdad que no son los que yo, el ave que yo me esperaba, son una pareja de gorriones que está ahí curioseando el agujero y como digo, no es, digamos, las aves que yo me esperaba como he dicho antes hoy pues vengo a ver si podemos fotografiar, podemos ver lo que es el pito real, el pico picapino y bueno pues la bobilla aunque si es verdad que es muy pronto, digamos todavía porque aunque digamos que el pico picapino si lo he sentido y el pito real pues puede ser que este agujero o bien lo tengan abandonado o no sé, o pertenezca a otra ave la reproducción de estas aves comienza sobre todo en mayo y como he dicho antes es pronto, digamos, para fotografiarla en estas condiciones en donde, digamos, localizamos un nío y tenemos más posibilidad de verla y sobre todo cuando empieza la época de cría y perdón y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque sí he visto un pico picapino, el nido que estaba yo controlando, el agujero que estaba yo controlando en el tronco, pues bueno, los únicos visitantes que hemos tenido han sido una pareja de gorriones ahí curiosos que se han asomado. Y bueno, seguiremos intentándolo. De todas maneras, yo seguiré viniendo y seguiré controlando este donde he estado hoy, este y otros que tengo localizado. A ver si podemos conseguir, pues bueno, cazar fotográficamente a esta ave, a un pito real, al pico picapino y a, bueno, a jubilla, ¿no? No hay que perder, no hay que perder la esperanza. Bueno, pues hoy otro día... que vamos en busca de, a ver si tenemos la suerte hoy de poder ver y fotografiar, pues, lo que venimos buscando, ¿no? Bueno, concretamente, pues, las tres aves estas, el pito real, la bubilla o el pico picapino. Me voy a ir, me voy a ir a controlar los, los otros nidos que tenía, bueno, los otros agujeros que tenía localizado, ¿no? Y, bueno, vamos camino del, del sitio. Aquí llevo el high, llevo la cámara, preparad, siempre la cámara hay que llevarla preparada, ¿no? Por si, bueno, pues, si surge cualquier oportunidad fotográfica, ¿no? También, ¿no? Y, bueno, vamos a ver si hoy tenemos más suerte y podemos, podemos localizar, podemos fotografiar a esta ave. Madre mía, ¿cómo está esto? Hostia, ¿cómo está esto? ¿Cómo ha crecido esto? Esto, esto de aquí, bueno, queda de alto como, los cardos estos que son de alto como yo. Bueno, pues, esto estaba, bueno, estaba, pero, pero a escasos 5 o 6 centímetros del suelo. Y yo la, la otra vez que estuve por aquí, porque aquí en este árbol, este árbol de aquí, es donde tengo yo el, controlado el otro, el otro agujero. Donde estuvimos la otra vez haciendo fotografía. Y ahora, como hemos estado, ha habido una, unas semanas que ha estado lloviendo. También, pues, me he parado a que, bueno, que llegue también, ya estamos en mayo. Me he parado a que, bueno, a que, digamos, comience este mes y entre este mes, porque durante el mes de mayo es cuando... Los rabi largos. El mes de mayo es cuando empieza la época de cría y empiezan a buscar, por ejemplo, la bubilla empieza a buscar nidos. Perdón, perdonad, pero es que ahora mismo que estoy viendo, estoy viendo aves por todos lados. Y bueno, la última vez, pues, estuve ahí, ahí exactamente, puesto. Pero ahora, madre mía, cómo está esto. Esto ha crecido un montón, ha crecido un montón la vegetación. Y, sobre todo, los cardos estos. Y ahora, pues, tendría que hacer una poquita de limpieza, no sé, a ver si me puedo meter por aquí. Sin pincharme mucho. Porque, madre mía, cómo está esto. Cómo ha crecido esto. Y aquí hay más. Bueno, todos estos que se ven aquí, todo esto, pues, todo esto se pondrá como eso. O sea que... Ahí parece que estoy viendo un movimiento ahí. ¿No? Así de pronto. O sea que no me pere una ola, esa imagen es una ola. No, solo estamos viendo otro. No, no. Un ruiseño ahí enfrente, la otra vez pues puse el high, la otra vez puse el high justamente, vamos a ver si puedo, aquí, por aquí lo puse ya que no sé si se verá, bueno ahí arriba tengo el agujero, pero como he dicho antes me voy a ir a controlar los otros dos, los dos nidos, voy a ver si puedo pasar por aquí. Gracias. 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 Bueno, pues ya estoy aquí en el sitio donde tengo los otros dos agujeros. Son aquí en este tronco Ahí tengo uno Y ese de ahí arriba Ese Voy a poner el hay Aquí Al lado de De su colito, ahí pegado Y bueno, nos vamos a meter ahí Y vamos a controlar Pues lo que es ese agujero Bueno pues Ya tengo Ya tengo el hay preparado Y En este Ahí tenemos un agujero Y ahí más para abajo Hay uno y allí otro Y bueno Vamos para adentro Y vamos a ver si tenemos suerte Y podamos ver Algún Algún ave Vamos para adentro Aunque parezca mentira Pero Si Si cojo ahí dentro Vamos a ver si Lo que más A ver si tenemos la suerte y el agujero este que estamos controlando a ver si tuviera inquilinos Estoy escuchando el pico pica pino, no sé si se oirá de fondo Néstor Nino Un Néstor Nino negro se ha acercado ahí al agujero La sensación que me da que todavía ese agujero, ese nido parece que no está todavía ocupado No tiene inquilinos, pero bueno muchas veces estos huacos los aprovechan a veces como la bubilla para anidar y en todo caso pues nosotros tenemos que estar aquí Ahora he tenido la suerte, pues bueno, pues aquí se ha parado un Néstor Nino a curiosear Y bueno, vamos a seguir esperando si nos entra alguna que otra ave Y sobre todo las aves que yo quiero fotografiar De hecho pues llevo ya un rato escuchando al pico pica pino Pero se ve que por aquí no se acerca Seguramente pues estará en el otro nido, en el otro agujero que he estado también controlando De hecho una vez pues lo he visto pero vamos, son situaciones muy rápidas y no me dio tiempo a fotografiarlo Pues aquí estoy otro día, otro día más Aquí estoy otro día más controlando lo que es el agujero Este Y bueno, aparte de controlar el agujero Pues escuchando y a ver localizando el pico pica pino Ya lo he visto un par de veces, no me ha dado tiempo a fotografiarlo Lo he visto ya un par de veces golpeando la madera, golpeando ahí Y si, bueno, pues si no tenemos suerte pues con el agujero este, con el nido este Porque, bueno, lo mismo pues este está, vamos, no está ocupado, está deshabitado No han anidado ahí Pues vamos a cambiar de estrategia Y como ya he observado el pico pica pino en donde suele picar para marcar su territorio Pues vamos a buscar por esa zona y vamos a ver si tenemos suerte Y podemos fotografiarlo Como digo, ya lo he visto, pero me ha dado mucha rabia porque no he podido fotografiarlo Hoy, como estáis viendo, pues estoy, no estoy utilizando el high, aunque lo traigo Pero por la vegetación que tengo a mí arraigado Que, bueno, últimamente pues esto ha crecido mucho Pues lo que estoy utilizando es la red de camuflaje, nada más Me la he hecho por equipo lo harto Y ya está Ahora eso sí, tenemos que movernos, pues despacito Y aguantar aquí Digamos que es más incómodo Que si estamos dentro del high Pero bueno, también es igual de efectivo Bueno, pues ahí tenemos el pico pica pino Golpeando Lo que es el tronco ese seco Para marcar su territorio Ahora sí, digamos, lo he pillado fotográficamente Aunque, bueno, pues desde la posición que estoy Lo cojo un poquito lejos Pero ya sé, digamos, su territorio Ya sé que en este tronco Suele ir ahí a golpear Para eso, para marcar su territorio Y para llamar la atención a la hembra Y, bueno, pues El próximo día, pues Vamos a buscar otro sitio Para ver si la podemos coger más cerca Y grabarlo también en vídeo Y, bueno, pues Bueno, pues ahí tenemos el pico picapino Ahí, martilleando, dando golpes en el tronco ese seco Y bueno, después de haber estado unas cuantas horas esta mañana Controlando un agujero en el cual, pues bueno, ya los días también que llevo ahí observando y eso Pues ahora mismo ahí no han anidado De todas maneras, pues bueno, por aquí por los alrededores sí lo estaba escuchando Sí estaba escuchando lo que es el pico picapino, ¿no? Lo que es golpear Golpear en los troncos que, bueno, pues así va marcando su territorio Y también, pues bueno, ahora que está en la época de reproducción, pues digamos que llama la atención a la hembra, ¿no? También así dando golpes, ¿no? Pues bueno, esta mañana, pues hemos estado ahí con la red Porque en el sitio donde estaba, pues me era imposible poner el high Y bueno, pues nos echamos la red por lo alto Ahora, pues bueno, después de eso, de haber estado unos días observando, escuchando Ya tenía, digamos, localizado donde más o menos Porque los, vamos, las aves son, digamos, muy cuadriculadas Y tienen sus posaderos y tienen su sitio Y como digo, después de haber estado controlando, pues bueno, el nido este Que por lo visto, pues no hay, vamos, hasta ahora está deshabitado Ya tenía el pico picapino ya, digamos, localizado Esta mañana, lo he podido fotografiar, pero me pillaba muy lejos Entonces, he decidido venirme por la tarde y coger otra ubicación Como veis, ya estoy dentro del high Porque estoy en un sitio, pues bueno, pues que aquí sí Si es posible poner el high Porque bueno, alrededor mío hay mucha vegetación, ¿no? Esto ha crecido súper rápido Como es natural en esta época Y bueno, pues ya tenemos fotografiado el pico picapino Y bueno, de todas maneras voy a seguir Aunque tenga ya unas fotografías que, bueno, que para mí ya Digamos, me compensa todos estos días que hemos estado Me compensa muchas horas, ¿no? Aquí dentro del high Pues de todas maneras voy a seguir Y nos vendremos también por la mañana A ver si Si podemos conseguir Más fotografías Y podemos grabar un poquito También en vídeo Con la cámara de foto Con la cámara de foto Con la cámara de foto Hay veces que nos encontramos por el camino Pues aquí tenemos A un polluelo de rabi largo Pues que se habrá caído del nido Ahí estoy escuchando a los padres ahí arriba Pues, bueno, pues reclamando Y por supuesto Por supuesto Pues ahora lo Lo vamos a sortar La verdad que es precioso ¿Eh? ¿Lo dejamos libre? ¿Lo dejamos libre? ¿Eh? No me mira así, ¿no? Que no te voy a hacer nada Míralo, ahí está Ahí está, ahí está ya Ahí está Ahí está Ahí está Podría haber sido grabó un poquito en vídeo Míralo 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 Ahí está Míralo Ahí está Ahí está nuestro amigo carpintero El pico picapino El pico picapino Cómo se apoya en las plumas En las caudales Bueno, pues Hoy ha venido Nuestro amigo carpintero Uno de los pájaros carpinteros Que tenemos en la península ibérica Junto al pito real Pues El pico picapino Ha venido hoy Un poquito más tempranito Aquí a su, digamos A su tronco A su árbol En el cual Pues suele venir Para buscar alimento Y bueno Para picotear un poquito En lo que es la madera seca Y así Marcar también Su territorio Hemos tenido la suerte De que Bueno Pues lo hemos podido fotografiar Hemos podido grabar un poquito en vídeo Y la verdad que Bueno, pues Muy contento La verdad que es un pájaro precioso Los colores Negro, blanco El rojo Y La capacidad Bueno, pues De De esta ave De Martillar Golpear la madera Hacer los nidos en la madera Ese poderoso pico Que tiene Y También lo que Lo que me Sorprende Bueno, sorprende no Me llama mucho la atención Es Cómo se Apoya En En los troncos A través de Por supuesto De De sus patas Y de la cola De las plumas Caudales Que tienen Pues una forma así De pico Y le sirve como Tercer apoyo En el tronco Y así Para ejercer fuerza A la hora A la hora De golpear Y bueno Pues a la hora De De trepar Por Por los troncos ¿No? Como se Apoya En las plumas En las caudales Y el sonido El sonido Para 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 marcar Su territorio Precioso El pico Picapino El pico Picapino Es un Es un ave Que Bueno pues Su hábitat natural Como su nombre Indica Son Bueno pues Los pinares ¿No? Ahí en donde Digamos Vamos a tener Más posibilidad De Encontrar A esta ave ¿No? Al pico Picapino Pero por sus características Es Una ave Que se adapta A infinidad De hábitats ¿No? Yo de hecho Pues estoy aquí Al lado De Río Guadalquivir Esto pues Tenemos un bosque De El bosque Aquí de Ribera Y bueno Tenemos la suerte De Tenerlo Por aquí ¿No? Empezamos Empezamos Buscando Pues Al pico Picapino Al pito Real O la Bubilla ¿No? Empezamos Controlando Ahí un par De agujeros Uno si Es verdad Que era un poquito Más reciente Pero la verdad Pues es que Estos agujeros Pues están Deshabitados ¿No? No tienen Inquilinos ¿No? La hemos estado Controlando Varios días ¿No? Y bueno Aparte Pues también En esos días Pues sentía Íbamos Escuchando Íbamos Digamos Localizando Pues al pico Picapino Porque Para marcar Su territorio Como bien Sabéis Pues utiliza Los troncos Los troncos Secos Empieza A golpear Para marcar Su territorio Y bueno No he podido Digamos Fotografiar Porque Lógicamente La bubilla El sonido De Para localizar La bubilla La bubilla Transmite un sonido Muy característico Y es verdad Pues que No Otro año Si la he oído Por esta zona Y si la he visto Pero Ahora en esta ocasión Pues no he tenido oportunidad Ni de sentirla Ni de verla Bueno De todas maneras Me llevo Al pico Que la verdad Que es un Un ave presión Y bueno Pues muy contento Hemos estado muchos días Viniendo Muchos días Observando Hasta que bueno Pues aquí En este tronco Seco En este árbol seco Que tengo aquí enfrente Es donde suele venir Y aquí En donde Hemos podido Cazarlo Fotográficamente Bueno pues Como siempre digo Un saludo a todos Y nos vemos Haciendo fotos Ay He 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 ¿Cuál es un saludo? ¡Gracias! ¡Gracias!